cumpleaños a la vista en el día de hoy cumpleaños hoy día de seis de junio cumpleaños a la vista amores tú sabes quién está de cumpleaños en el día de hoy gran amigo y excelente periodista cristian jiménez además de usted y el señor cristian jiménez hoy está de cumpleaños también juan carlos garcía el director de promipime en el banco de reservas juan carlos garcía almonte subimos compartiendo en fitur este año quien está de cumpleaños también el día de hoy el doctor norberto rondón tú sabes quién está de cumpleaños también el día de hoy que compartió con nosotros entre risas y copa en españa la del año pasado joel florentino el de bonao joel florentino claro tú sabes quién está de cumpleaños también el día de hoy ¿quién? cochi santos que no se encuentre aquí en cabinajo en el parecer papá papá usted tiene que ponerse usted primero no pero uno mide la edad de una persona por el bolsillo pero ya por ejemplo el nieto del profesor cuando se para lo aplauden cuando él le dice ¡ay! a los 70 a los 70 no llega quien quiere sino quien puede pues hombre la española me vio ahorita para eso es un chavalito un chavalito un chavalito un chavalito un chavalito un chavalito un chaval un niño el de la bachata un chavalito usted no me ha felicitado tengo eso de loco yo lo felicité a usted ¿a dónde? ¿cuándo? yo subí una vaina en el intra con un mensaje no la hemos subido pero no lo he visto dale tus felicitaciones aquí ahora yo sé que mucha gente ha subido déjale las palabras ¿quiere que diga yo unas palabras diferentes? sí por favor no déjame ver sorprendanos sobre el J no yo oye gracias a Dios he recibido muchos mensajes no he podido responderlos todos yo sé que mucha gente esa es la que no falla esa es la que no falla no no por eso quería hablar en persona entonces por ejemplo el doble jota me felicitó porque yo no lo he visto todavía mira lo que dice mira lo que dice ¿qué dice? hoy quiero felicitar a la leyenda más grande de la comunicación dominicana Mochi Santos que hoy se encuentra de cumpleaños agradecido de por vida con la oportunidad que me dio en el 2019 que papá Dios me lo bendiga siempre y me le dé vida y salud doble jota doble jota doble jota yo me escribí usted usted claro usted no tiene un asesor que le ayude no tengo los asesores son buenos señores son necesarios son buenos son necesarios si el asesor señores los asesores estamos temprano para tener un asesor usted sabe que yo acabo de descubrir algo con el doble jota la costumbre de la nueva generación o sea mira como el joven doble jota trabaja con el maestro Jochi Santos pero él no lo felicita de manera personal no lo había visto por las redes no porque él entiende que ya él lo felicitó porque subió un poco es verdad pero necesitamos que doble jota yo también estamos mal lo que pasa es que recuerden que yo llegué en tiempo entonces había una dinámica yo no voy a parar la dinámica para una felicitación incluso yo le traje a tu una vainita cuando entré a la pausa yo le quería darte un abrazo lo arregló hoy día ya por ejemplo el tú subió una historia o el tú subió una foto con el cumpleaños ya tú lo felicitaste y el pésame también también el pésame igual ya yo no tengo que ir a la funeraria no hablamos de funeraria no hablamos de funeraria no que estamos cerca también de una funeraria no hablamos de funeraria estamos temprano hoy se encuentra y ven y dame un abrazo vamos arriba hoy se encuentra de cumpleaños la leyenda viva más grande de la comunicación dominicana Jochi Santos la maldita baile electromagnética el mejor de todos los tiempos mi papá que sería de mi vida si don Jochi no me deshebrei ese día estuviera yo en el villar haciendo cuentos ahora abrazole el paso abrazole el paso el paso el paso el paso el paso el paso que debo un solar todavía el paso el paso el paso el paso ahora tú estuvieras en el villar haciendo ay maestro yo me puse o sea yo yo hice unas publicaciones de par de fotos yo puse una que yo estaba desbaratado y al lado le puse una que estoy en el soberano se me ahogan hasta los ojos verdad usted mismo yo bárbaro pero yo avanzado si yo no me deshebrei a mi doble jote yo estuviera siendo policía municipal ese lo vi y haciendo el personaje de carecoquilla lo domingo carecoquilla oye esa era la observación tuya doble carecoquilla la gran pregunta usted metió el villar haciendo cuentos que es lo que hablan no porque yo siempre tenía una temática porque yo siempre estaba en ese cuando el villar estaba ahí antes en Cancino ahora hay una tiendita en esa esquina había un villar y yo vivía metido en ese villar haciendo cuentos apotando cerveza y dice oye oye no están hablando nadie de nadie nadie está hablando de nada estamos en huellas todos estamos en huellas todos yo se ve este payaso y que el costario es mejor que el soto va a salir va a salir tú se va de pelota pero que verdad con este no se puede hablar pero él no me dijo nada pero ahí es un rato pero aquí era que yo empezaba como ejemplo estaban en la final ya un ejemplo Aguil y escogido y salía yo oye compadre el ney que el balotoro y ya perdieron eso es todo lo que se habla 10 horas eso es todo lo que se habla he procurado una cosa claro señores por ejemplo a mi la torta flojo y ya cuando estaba y llega y llega y llega y llega y llega y aburrido y dice que que lo que va a una fría y comienza y le pongo yo en ese caso yo siempre era a la casa porque había muchas veces yo estaba en oye y cuando yo quería beber yo le decía un parito que se llama Harold vamos para allá en chinchar los tígeres cuando habían dos duros jugando yo me ponía a mirar así tú no sales con eso ¿cómo así? tú no sales con eso ese más duro con tu 10 veces y nos la metió y la cogí en los tígeres que es mentira oye aquel que tú no sales con él que vamos dos cervezas pero mira cuando la competencia vamos arriba vamos entre ellos la que va a ir mira oye cuando la competencia oye cuando la competencia perdón porque la ven en chincharlo en chinchar para que compren cerveza entonces en la servidera y ellos tenían mi vaso ya claro y ya con el reperto pero había otros que buscaban un componente que era duro jugando de verdad ajá y agarraban y le decía el tipo va una cerveza y el tipo perdía a propósito ajá va otra que no me gana ahora ajá y el tipo volvía a perder a propósito y decía va una caja ahora como el de afuera en chinchichando va una caja ahora que no le gana de nuevo pero el tipo que había perdido la cerveza dejaba toda la bola arriba para ganarle la caja porque era durísimo de real es así pero yo una vez cuando la competencia de mamá guay y Sammy Sosa que un haitiano entró a una banca y dice señores señora señora somos dominicanos y sabemos que Sammy Sosa es buena mamá guay ya siendo mejor mamá guay es mejor mamá guay es mejor mamá guay es mejor mamá guay es bueno yo me acuerdo eso fue una competencia eso eso salvó el deporte los carros públicos tenían el 66 de Sammy Sosa cuando lo dio 66 señores recuerden en el 93 una huelga de pelotero y la pelota en grandes libros desaparece bueno se vio bajita y vinieron vinieron de todo monstruo un latino y un blanco como esta pelea entre David Goliat y salvó y la pelada del latino y el americano eso revivió el deporte que cariño que cariño que cariño de Sammy Sosa demasiado demasiado a Sammy hay que dárselo señores miren en esa época era que Pedro era grande cuando esos tigres daban 60 un ronde todito hay que respetar a Pedro hay que respetar a Pedro hay que respetarlo pero en el dominio y entonces se le paraba atrás y le hacía señas cuando tenía cuando tenía mucho pollo por ejemplo tenía doble 5 le tiraba el líquido exactamente entonces ahí el tipo se dio el tipo se dio el sábado el sábado gané como 10 manos pisadas de dominio después tantos años usted yo lo que tiro fichas hay cuadros yo no sé di que ñonguito tiene el doble 5 yo no sé cómo te ganó poniendo fichas yo le dije a mi frente yo cuadro para mí si mi mano está mala cuadra para ti dale para allá yo paré como a 10 maestros ya cuando me paran a mí ya está bueno tú sabes cuál es el secreto de dominio la mujer del mime la mime la mime repite Mati Tranga en el caso de Don Chinchán un dato interesante tú sabes que Don King se hizo millonario en Chinchando Don King el mejor manejador del boxeo de todo el mundo el de Mike Tyson ese tipo armó su primera pelea sin un dólar en los bolsillos y cómo lo hizo Jochi te voy a conseguir una pelea con el campeón con ñonguito tú te la coges te voy a dar 10 millones le digo a este 10 millones sin tener un peso le dice el otro goceador te voy a conseguir una pelea con Jochi retándote te voy a dar 15 vámonos y con un contrato firmado los dos goceadores fue a la televisora le dieron el contrato y se ganó unos cuartos sin un peso eso es tan así que la pelea por unos leones Don King eso fue real la pelea entre Mano de Piedra Durán y Sugar Ray Leonard fue también por una provocación de en Chinchando que él le dijo que vaya y le piropee a la esposa ¿cómo así? Don King le dijo porque Mano de Piedra era loco era loco y no ejercía ajá y entonces él le dijo mira él no quiere pelear contigo porque él era el campeón olímpico o sea Sugar Ray venía con una técnica o sea era un boxeador de técnicas pero Mano de Piedra no Mano de Piedra venía de los barrios de Panamá aprendiendo a pelear en la calle en el braveo en el braveo jociando buena pelea y entonces cuando Don King le ve el asunto Sugar Ray no quería dicen que le tenía miedo pero él le dijo piropee a la mujer y Mano de Piedra fue y le piropeó a la mujer feo ¿cómo? y Sugar Ray le dijo ¿qué es lo que me está hablando mi mujer ahí? si van a entrar ahí y le dijo tiene la pelea lo provocó lo provocó a todo esto el tema sigue esto variante seguimos con Maguay es un enchinche feo que te piroteen a tu mujer el día de la pelea ¿por qué el día podemos pelear ahora mismo? no pero que te piropea a la mujer tú no estás viendo que andas conmigo eso falta de respeto yo tengo agarradito de mano en la calle como pareja y ven aquí me chujo a Ben y ven un tigre por ejemplo un árbol Ben así en fin de fresco le digo yo no te toques a él en la cara comandante usted no está viendo que anda con un hombre ¿qué fue? no me hubo solo mala palabra para que la prenda a él también vamos arriba entonces claro y mi amor no pero espérate pero no te pongas así no te pongas así porque entonces el que está piropeando que no es es allá arriba pero no te pongas así que eso da para los dos para los homos pero es legísimo es verdad es legísimo yo es verdad para los dos para que te la coma ven compra una funda eso pasa en los barrios tú tienes una muchachita bonita tú eres un tipo que no eres un delincuente ¿verdad? entonces como que no te toca la muchacha porque tú todavía no tienes cuarto todo está bien y los tigres te bocean esa vaina y que agárrala bien no la suelta no la suelta que cualquier vaina estamos aquí esos los tigres sentados cinco tigres en una esquina desde que tú vas caminando tú dices wow tú te das eso de irte por otra calle porque tú sabes que algo van a desafinar oye en Cristo Rey en Cristo Rey los tigres estaban esperando tener 21 años para comprar una pitola tú estás relajando por las provocaciones porque antes era así 21 años después porque la cambiaron a los 30 años pero tú sabes que es lo peor de eso mira tú lo dices pero tú no es relajando no 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 es relajando tú no sabes lo grave de eso por ejemplo ahí en la Pablo VI en la Pablo VI en la Pablo VI ¿cómo lo sabes de la Pablo VI? yo fui diputado el hombre oye no no fue diputado no oye 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 lo que pasa que el hombre lo lamentable de ese caso lo lamentable de ese caso es que cuando tú no braveas con el tigre que te la piropea la mujer te menoprece no no te deja oye bien es un análisis es un análisis psicológico de la cultura dominicana tú le dices tú le dices mi amor mamá me enseñó que el que evita no es cobarde y ella se ofende contigo porque como es posible que ese tipo me dijo eso y tú no fuiste y lo enfrentaste que no se siente protegida oye yo hice con tu cobarde no siento que estoy con un hombre que no estoy con un hombre siento que no me están defendiendo o vete ponte el que te piropeo que lo que tiene el dientico de pichara botellita de agua ese vicioso yo me voy a desgraciar con el que no tiene la que perder y no hay señor una provocación o un enchinchamiento más fácil que una vocal de las vocales como así y te va a quedar así ese era peor y tú le agregas y así a mi al que le dice no no entonces tú sabes lo peor que el otro el que te la piropeo el otro que te la piropeo encuentra el whatsapp le tira por DM averigua o la B y le dice tú te crees que si tú fueras mía y anda conmigo y un tigre te dice lo que yo te dije a ti yo me voy a quedar como se quedó él exacto y la pone a trabajar le hace psicología inversa o si no la agarra después que está en la habitación por ejemplo el tipo le bocea y él le dice tranquila sigue vamos tranquila no te preocupes yo resuelvo eso ahora y cuando está allá arriba tú le dices vengo ahora mi amor le da mucha gracia no si una mujer inteligente no lo deja salir ya no lo deja salir si es inteligente no porque sabes que tú vas a ver un problema tú te has hecho un cuchillo y le dices mi amor vengo ahora no mi amor tranquilo eso de cortar pan es un convulto eso es un convulto delante de ella si es un cuchillo porque tú no tienes nada un cuchillo tú con un cuchillo que no va a tu coco no 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 porque yo vengo a vivir a ver eso es un voltero espérame a ti que yo vengo a vivir a vivir así en caso hay que hacer eso un mediante claro si tú no quieres si tú no quieres un mediante un mediante un mediante yo vi un tipo ahí en los multis de la 38 los tigres de la 38 saben de quien yo estoy hablando que le piropean la mujer tipo bajito andaba con una muchacha alta que lo que este palomo mira con quien anda que yo que que yo cuando y el tipo siguió con la muchacha y le dijo sigue caminando sigue caminando llevó a la muchacha para su sábado antes de eso y que llevó a la muchacha a coger su carro pues no había carro y el tipo hizo que el que la piropeó cuando ella volvió del trabajo se le jincara en el suelo y le pidiera excusa eso lo vieron mis ojos y el tipo se le jincó así y le pidió excusa señorita yo le voy a pedir excusa miren yo estaba ahorita me tralimité sabe le pido excusa yo no le vuelvo a faltar respeto así que mucho respeto para usted y para su novio y yo jincado yo tengo una parecida porque lo que aquí se vive en los barrios en los callejones en la parte de atrás en los pueblos en las secciones en los parajes lo que aquí se vive espérate que yo te voy a decir quien fue oye lo que hizo oye lo que hizo un hermano de él oye lo que hizo un hermano de él un hermano de él oye lo que hizo encontró a la mujer pegándole cuernos y oye lo que hizo la bajó abajo él vive al lado ellos viven en el mismo piso los dos en un apartamento uno frente de otro y él agarró a la mujer pegándole cuernos en su cama en su casa y él agarró a la mujer y al tipo a los dos y lo bajó abajo y lo esposó a los dos así de la mano a cada uno una esposa así en un palo de luz y lo dejó ahí como dos días esposado a los dos en cuero a los dos y le dijo a un cabo de la policía que estaba ahí en el destacamento le dijo si viene para quitarlo te tiene que matar conmigo y el cabo siguió caminando hay mi madre vida real un hermano de esa persona que dice que dice yo sé testimonio hay mi madre a la diáspora dominicana que papá para todo el cumpleaños todo lo que vayan a mandar comida lo que sea bebida por favor mandarlo antes de las ocho siete y media ya saben estamos aquí son las seis de la tarde y una croqueta yo no veo ni un bandejón ni una croqueta increíble no es mentira yo vine con la parte de dientes nada más en el estómago ya vino seca ya está doble jota sequecito manden eso hoy vinimos con expectativas expectativas altas el otro día era un día común y mandan de todo entonces hoy que es un día especial oye ni un pastelito mandado no tienen secales aquí a todos así que volatil no tienen secales no tienen secales ¡Gracias!